En la B96 FM se vive lo mejor. Ahora. Ahora. Oh yeah. En vivo. Y en directo. ¡Vamos! ¡Océ! ¡Vamos! ¡Comenzamos! Estremece tu cuerpo, tu mente y todos tus sentidos. ¡Vamos! Les presenta un espectáculo diferente ante ustedes, mortales. Lo que escuchas a continuación, no es producto de tu imaginación. Es... ¡Comenzamos! ¡Cien por ciento perfecto! Te conectamos directamente. ¡Vamos! Un mundo de evolución. DJ. Tocando la mejor música del mundo. ¡Exactamente! Ya estamos conectados con todo el tiempo y el mundo. Porque ya estamos conectados contigo a esta hora. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¿Cómo están, amigos míos? ¡Hola! Estamos conectadísimos con ustedes. A esta hora. Porque es la B96 FM. ¡Que nunca falla! Está siempre con ustedes. Semana a semana. A través de los cinco continentes. Por supuesto. ¡Escuchas la B96 FM! ¡Locura total! ¡Está siempre con educators. Will you join me till the morning light? Does the night away cause it feels right? You can't stop and you know. If this was the last dance of the night. Will you join me till the morning light? Does the night away cause it feels right? You can't stop and you know. You can't stop you know. ¡Exactamente! ¡Perfecto! ¡Coleta lo hicimos contigo! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Oh, baby! Recuerda, que siempre tenemos... ...el último en la Pena 26 CFN. ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! A ver, ¿qué le gustará a nuestro amigo? A Gonzalo DJ Zorron. De Bucón. Veremos. Vamos a ver qué le gusta. Si está totalmente conectado. Veremos si tenemos información de él. ...a través del contacto en directo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Pero pienso que a Gonzalo DJ Zorron le gusta algo como... ...esto. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Soy Axley! ¡Sugue de forever! ¡Ja! Para... ...Gonzalo DJ Zorron. De Bucón. Gran amigo. El mejor... ...del sur... ...de Chile. ¡Vamos! 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 Así es, vamos a... ¡Muy bien! Así es, sí. En las bestias... ...Sedio Piña-Jangovich. Por supuesto, y vamos con vos, George. Cambiamos de tema. Algo más lento. Esto es Crying Again. Así es la cosa, locura total. En la P96 FM. Grabando. Y en directo. Ahora ya. I know all there is to know about the Crying Game. I've had my share of the Crying Game. Crying Game. First there are kisses. Then there are signs. I've had my heart. ¡Sube el ánimo! Por favor. Escuchas la P96 FM. ¡Correcto! Vamos con People's Timber. A esta hora. Directamente. Vamos a... You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. You won't forget. Vamos con People's. Oye, decían que People's era como el arroz. Estaba en todos lados. ¡Qué locura! ¡Ah, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Escuchas en la P96FM En directo a esta hora Vamos con Megastrain Lo mejor porque esto ya está fome Vamos con Megastrain A esta hora Lo mejor se escucha Acá En la P96FM Saludos amigos Del Facebook Twitter Who's that sexy thing I see over there That's me Standing in the mirror What's that icy thing Hanging around my neck That's gold Show me some respect I thank God Every day That I woke up Feeling this way And I can't help Loving myself And I don't need nobody else If I was you I'd wanna be me Primicias atención Atenta la oreja Lo último En la P96FM Si porque Lo último En la P96FM Otra vez Lo último En la P96FM Si otra vez Lo último En la P96FM Se presenta Lo mejor DJ Snake Efecto No Justin Bieber Let me do Let me love you Lo mejor Espérate Redocédela Ahí está Ahí sí Esto va a pegar mucho Atenta la oreja I used to believe We were burning on the edge Of something beautiful Something beautiful Selling a dream Smoking mirrors Keep us waiting on a miracle On a miracle Take hold to the darkest of days Heaven's a heartbreak away Never let you go Never let me down Oh it's been a hell of a ride Driving the edge of a night Never let you go Never let me down Este saludo para DJ Gonzalo Zorona Exactly En directo Para ti amigo mío Don't you give up Na 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 I will never let you go El mejor DJ del sur Let me love you De Chile DJ Gonzalo Zorona Don't fall asleep At the wind We got a million miles ahead of us Miles ahead of us All that we need Is our run awakening You know we're good enough Yeah We're good enough Say go through the darkest of days Heaven's a heartbreak away Never let you go Never let me down Oh